Que va, no es tan dificil meterme un avion con el arco Es el pedazo de avion Jeh, criogenizador El Iker, de lao Vale, la toque Nuestro Que va, no sejapare Que va, pelo sejapare Et para 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 yara Cuidado Se me quedó bien, ¿no? Se me ha matado. Aún. Vale. No tenemos focus, guys. Es un plan WK. A ver, nuestro Kelly. Me hay que enfocar a otro. No hay que enviñarlo tú. Pero yo no puedo. Vamos. Soy el perfecto esquivador de cohetes, chavales, tiene balas, a mí no me dais. Yo veo como así que... ¡Madre mía, Willy, compañero! Última cura, vio, y nos cura a nosotros. Madre mía, Willy, compañero. No será el perfecto esquivador de balas. Y mira como cubre el avión otra vez. Mira como lo daño otra vez contra los balas. Eh, que me están hinchando, eh. Ya. ¿Y qué crees que acá hay algún ráfaro? Algo más con el suficientemente. Los hincho, los hincho, los hincho. Los hincho, los hincho. Va a tener arma azul ahora, eh. ¿Qué está ahora? Está sin escudo al pago del ala, eh. Lo estoy hinchando, lo estoy hinchando. Los hincho. La pago reventada. Esto es sin munición, eh. Que no se haya curado, luego lo voy a hinchar. Sin munición de fusil. ¿Qué pilamos a estos, eh? ¿Qué pilamos a estos, eh? ¿Qué pilamos a estos, eh? Eh, hay que ir con la pistola, tío, hay que ir con la puta pistola, eh Antes que con el subfusil, pistola Vale, buenísimo Yo no, yo no, yo no Tim, ¿qué es eso? Si puedes pillar algún arma, la verdad lo agradecería Muerto, uno de ellos muerto Y el otro se pira en la de esta, bro Gracias No, de infantería, tío, me da la infantería de azul Qué asco, tío Preferí el Rafa que el verde, la verdad No, no he cambiado nada Quería bajar a por nosotros, tío Eh, le he quitado bastante, eh Lo congelo, creo Sí, lo congelaste, lo congelaste, bro Tienen cohetes, tío Tienen níger, eh No me gusta que tengan níger concentrate, lo congelaste, lo congelaste Ejee ¡Agu ela, muño! Sí me diablos Cambiando de ala porfavor, ponte detrás Vale, gracias A ver si veo algo Tengo que llegar pesa vida Pues no se puede dejar No va a ser eso Se me haría, se me haría Tengo un poquito de vida Se me haría un cagado Tengo 5 de atrás Vida, 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 vida No me van a dar a costar la bomba Vale, no me van a dar a costar la bomba Guay Legendario, legendario, legendario ¿Por qué voy a ir primero? Deagle, por favor Me han dado una kill Vale, perfecto Tengo dos misiles estos que quitan la vida Vale, ¿qué haces? Vale, hay de vida Ya, me van a pillar a ellos Me van a pillar a la bomba Vale, hay de vida Vale, guay Eh Él nos ha disparado Eso Vamos a pillar vida, tío Que hijo de puta Ah, soy limontería otra vez Perfecto No les veo, bro Mate a uno Mate a dos Sin querer Cortando sus alas What the fuck ¿Por qué me hacía a dos yo? Cortando sus alas ¿Cómo? Me ponía... Charly eliminado de MSK Me dieron dos kills Por cortar las alas de MSK Ah, le rompías el avión Alguien sin querer Yo seis Vale, ¿qué hago? Bueno, estamos haciendo perfecto, tío Es que es Nario ahí Ah, siete kills Venga, Diego, ahí va ¡No! Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Vas a cagar ¡Hijos de puta! Y se curan, tío Y se curan Tócate los huevos Aún no me lo cargué Aún no me lo cargué La otra vez está muy rara Está muy baja, tío Mira, hostia Buah Aún tenemos las tres vidas, eh Ya ¿Qué coño se ha bajado? ¿Por qué va volando ahí? Acabé a meter un digalazzo, tío Buenísima ¿Dónde teñé? ¿Dónde teñé? Ah, qué rabia Perfecto Una pistola verde venía bien, la verdad, eh Que crack Con ese coño el cofre Joder Deagle ¿Por qué me ha dado Deagle un cofre azul? Hola No, te damos morada Que había jugado ¿Qué? Sin fallo, sin fallo Buah, nos pillaron entre tres O sí, chaval Aún Vida ahí delante Ah, ya la pillaron, tío Joder, puta Vale Eh, coca tú, ahí No me pierdes a un infantería guardada No me pierdes, no me pierdes No, 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 no Pelo tarpa Berry Es buenísimo, esto es posible Hay alguien por aquí Mira aquí, mira aquí detrás Me he cargado a uno Es legendario Recuerda de los cohetes, que tienen sus cohetatos ahora Si, si, si A ver si le va alguien Mierda, quería pillarlo 200 30 30 otra vez 30 Nos chinchamos, eh bro Está en la mierda ¡Vamos! ¡Es nuestro Iron! ¡Nada! 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 ¡Nada!